hola mis precios que tal como estáis espero que estáis súper bien hoy estamos en vídeo de roblox estamos en blogs y en el vídeo y os voy a enseñar la colección del décimo cuarto el para eso lo que tienes que hacer es coger mira tenéis que hacer los palitos de pescado estos que hay en el frío los haces los medios al horno y ya los tendríais cogéis una porción y os tenéis que ir aquí al puente este que hay el del hamburguesería vale va a estar un poco oscuro no sé si se va a alcanzar a vender no sé si me trae el coche bueno vamos a ver si podemos ver vale es oscuro vamos por aquí así y está por aquí no sé en qué parte pero por aquí mira y aquí está el elfo vosotros le dais y es pagar los 2000 dinero y bueno pues mañana y hoy es noche buena pasar una feliz noche buena con vuestras familias pasar un día genial a ver que os trae papá noel os extrae algo y bueno pues nos vemos mañana en navidad con el último elfo y ya volveremos a los vídeos normales porque no está subiendo vídeos así normales solamente se viola la cuestión de los elfos pero bueno ya empezar a subir más vídeos normales y todo eso pero bueno gracias mañana con el último el fuego me da muchísima pena pero bueno a ver cómo es el otro fuego de este año hasta mañana